¿Para qué me dice cosas que al cabo no me ha de cumplir? Yo no soy como los otros, en donde quieras se dejan ir Usted nomás anda jugando, el día te va a pesar Porque el que con lumbre juega, muy pronto se ha de cremar Y aunque pobre sea enredo, yo sé lo que se ha figurado Si porque me ven descalzo, van a ir, le pido fiado Usted nomás anda jugando, el día te va a pesar Porque el que con lumbre juega, muy pronto se ha de cremar Y aunque pobre sea enredo, yo sé lo que se ha figurado Si porque me ven descalzo, van a ir, le pido fiado Usted nomás anda jugando, el día te va a pesar Porque el que con lumbre juega, muy pronto se ha de cremar ¡Ajá, já, já!